Muy buenos días jóvenes y bienvenidos a su clase de inglés para sexto grado y hoy es jueves 30 de septiembre del 2021. Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de este verbo, del verbo to be. Ahí tenemos el verbo entonces, el verbo to be. Ya lo vimos a la forma afirmativa, interrogativa, que es cuando cambias, primero pones el verbo y después el pronombre. Eso es la forma interrogativa con su punto de interrogación. Enseguida también tenemos lo que es la forma negativa. Ahí tenemos la forma negativa. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't and they aren't. Yo no soy, yo no soy un médico, un doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. You aren't, you aren't, tú no estás listo. You aren't ready. Listo. You aren't ready. Él is not clever. Él no es listo. Clever. She isn't, she isn't tall. She isn't tall. Ella no es alta. It isn't nice. No es agradable, no es bonito. It isn't nice. Nosotros no estamos en la escuela. We aren't at school. We aren't at school. You aren't at home. At home. Ahí estamos trabajando pues lo que es la forma negativa más un complemento. Estos son pequeñas frases. Entonces yo, I am not a doctor. You aren't ready. He isn't clever. She isn't tall. It isn't nice. We aren't at school. You aren't at home. They aren't students. Ellos no son estudiantes. They aren't students. They aren't students. Ahí tenemos pues, tenemos nuestro pronombre, nuestro verbo. Ahí tenemos la contracción del verbo con la negación. En la primera persona, ahí no se pone. ¿De acuerdo? No se hace la contracción. Pero a partir de la segunda y todas las demás, se puede poner la contracción, el verbo con la negación. Y en lugar de la O, le ponemos una especie de comita que es la apóstrofe. Aquí como ustedes lo ven. Bien, entonces, doctor, listo, listo. Aquí es ready. Estar ya listo, preparado. You aren't ready. Ustedes no están preparados, listos para comenzar algo. He isn't clever. Él es inteligente. She isn't tall. Ella no está, no es alta. No es bonito. Está en la escuela, en casa y ellos no son estudiantes. Bien, forma negativa del verbo to be. Enseguida, jóvenes, vamos a ver, vamos a ver aquí, lo recorremos para acá y tenemos el have to. Vamos a ver, este have to, have to, es el verbo I have to go, I have to play, etc. Tenemos entonces, aquí tenemos la, la conjugación, hasta acá, ahí así. Yo tengo, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Pero este es, bueno, este aquí funciona como el verbo tener, el verbo poseer. Yo tengo, tú tienes, ella, él tiene, ella tiene, etc. Pero, si va acompañado de la partícula tú, vamos a ver, aquí ya lo tenemos con la partícula tú, ahí así. Aquí lo acompañamos con la partícula tú, es un deber, tengo que. Entonces, tengo que, tú tienes que, él tiene que, etc. Hasta terminar todo el resto de la conjugación. ¿De acuerdo? Ellos tienen que. De esta manera entonces, el have to. Bien, jóvenes. Vamos a hacer unas pequeñas frases, ahorita, ¿qué es lo que vas a hacer? Le pones pausa, copias esto, y vas a escuchar para hacer unas frases completas. Bueno, vamos a ver, bueno, la voy a poner, la voy a bajar un momentito así, mientras voy a bajar el otro pizarrón y les voy a dictar, ok, las frases que tienen que ustedes, ejercicios que tienen que hacer. Es este verbo, es esta conjugación del verbo, más, es esta conjugación del verbo, más la siguiente palabra, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser? Generalmente es un verbo. Tenemos pues ahí la primera. Tengo que trabajar. Dos. Tú tienes que ir al banco. Tres. Él tiene que aprender la lección. Cuatro. Ella tiene que cantar en la escuela. Cinco. Tiene que ser maravilloso. Vamos al número seis. Tenemos que hacer la tarea. Siete. Tienes que hacer estos ejercicios. Y ocho. Ellos tienen que estudiar duro. Ya sabes la dinámica. Le pones pausa. Una vez que ya tienes estos ejercicios, le pones play para continuar y ver la corrección de estos. Ejercicios. ¿Sale? Bien. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Bien. Voy a acomodar aquí esto. Vamos a ver. Ahí tenemos ya, jóvenes. La corrección. Entonces, con ese, el have to. Tengo que. La primera tenemos, tengo que trabajar. To work. I have to work. Tú tienes que ir al banco. You have to go to the bank. The bank es el banco donde se deposita el dinero, no el banco donde te sientas, ¿eh? Es el banco. Bien. Con la tercera persona, singular masculino. Él tiene que aprender la lección. He has to learn the lesson. To learn es aprender, ¿qué? La lección. Ella. Ella tiene que cantar en la escuela. She has to sing at school. Where? At school. Who? She. What? To sing. La, perdón. Tiene que ser maravilloso. It has to be wonderful. What? It. It. Eso tiene. ¿Qué? Eso. ¿Cómo? How? Wonderful. Tiene que ser maravilloso. We have to do the whole world. We have to do the whole world. What? What we do? What we have to do? The whole world. Okay? Who? We. ¿Qué se tiene que hacer? La tarea. ¿Quién es? Nosotros. You have to do the exercise. Who? You. What? The exercise. La última. Bueno, perdón. En esta. En la penúltima. Tú tienes que hacer estos ejercicios. Okay? Y la última tenemos. They have to study hard. Ellos tienen que estudiar duro. Who? They. What? To study hard. They have to study hard. Entonces, jóvenes, de esta manera, estamos trabajando, estamos trabajando el verbo to have. El verbo to have, que es el verbo tener, solito, así, solito, esto es tener, ¿de acuerdo? Nada más de aquí para acá es tener. Yo tengo, es poseer. Pero si es acompañada, este verbo, si está acompañado de un tú, es una obligación, tengo que, tengo que, tengo que ir a la escuela, aparte aquí, para acá, es una obligación, ¿sí? Un deber, entonces, yo tengo que, tú tienes que, yo tengo que, yo tengo tres gatos, 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 es muy diferente, cuando es con el tú, va acompañado de un verbo. Bueno, jóvenes, me parece que hasta aquí es más que suficiente. Tarea. Apréndete, por favor, y de memoria, así, de memoria, de memoria, este verbo. Ya te ha, ya te ha de saber el verbo to be, a las tres formas, afirmativa, interrogativa y negativa. Ahí tenemos, entonces, el verbo to have. Ese apréndete, así como está, a la forma afirmativa, nada más, forma afirmativa, ¿de acuerdo? No me resta más que desearles que tengan bonito día. Have a nice day. Goodbye.